Con el objetivo de difundir la importancia y acciones para conservar, proteger y utilizar de forma sostenible los océanos y recursos marinos, la Unidad de Bienestar Universitario convoca a la comunidad universitaria al primer foro internacional para el desarrollo sostenible de los océanos a desarrollarse de manera virtual el próximo 2 de junio a las 10 de la mañana. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, indicó que este foro se desarrolla en coordinación con la Facultad de Ciencias del Mar, al igual que la Red Internacional de Promotores ODS y el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable, con ponencias locales, nacionales e internacionales enfocadas en la concientización de la sociedad en temas en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 Vida Submarina. Destacó la importancia de abordar estos temas entre la comunidad rosalina para concientizar a los alumnos, docentes y personal administrativo e intendencia sobre el cuidado de los océanos, ya que estos representan una parte esencial para el ecosistema y un trato inadecuado desencadena graves consecuencias para el medio ambiente. Por eso, extendió una invitación para todos aquellos interesados en sumarse a este evento a consultar más detalles en el Facebook oficial Bienestar Universitario UAS, donde encontrarán el enlace para recibir más información del evento. Estamos convocando a toda la población, es el día 2 de junio, va a ser de manera virtual, ahí en Bienestar Universitario aparece toda la información, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos trabajando en todas las áreas y los invitamos a que participen. Universidad Autónoma de Sinaloa